Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK en el día de hoy. Os voy a dar una actualización del estado actual del canal, del futuro del canal y también del futuro de MagiGarana y también de su estado actual. Han pasado cosas en los últimos tiempos respecto al canal y tengo que hablar sinceramente sobre todo lo que ha pasado y lo que va a pasar a partir de ahora. A partir de ahora ya está ocurriendo, de hecho, pero eso después. Primero os quiero comentar un poco cómo está actualmente MagiGarana y, bueno, ya sabéis, con muchos vaivenes, ¿no? Con la salida de los formatos nuevos, Alquimia, que al final parece que no ha cuajado, que es un formato que la empresa ya está abandonando y que los jugadores ya abandonaron hace mucho tiempo. Y la salida de la nueva colección, ¿no? Los asesinatos en la mansión Karloff, que mucha gente, pues, no está precisamente apreciando de una muy buena manera, como podemos leer en muchos comentarios en redes sociales y por ahí, que si es una colección con poco impacto, con poco nivel de poder, mal diseñada, etcétera, etcétera. Yo creo que la colección está relativamente bien, creo que es el power level que debe tener estándar. Creo que las cartas están bien, las mecánicas están bien, sobre todo para limitado, lo cual también se agradece. Tiene un muy buen formato limitado, pero, 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 y a lo que iba. Y luego hablamos del canal y de mi situación y todo esto. Primero os quería comentar, pues, precisamente uno de los problemas que tiene asesinatos en la mansión Karloff. Y es este que vais a ver a continuación. Resulta que han cambiado los sobres. Los sobres en Magic los han cambiado en esta colección. En Magic físico, quiero decir, teníamos dos tipos de sobres. Los sobres de draft de 15 cartas y los sobres de edición de 12 cartas. Un poco más para el coleccionismo los de 12 cartas y para jugar los de 15, como es lógico. Y ya llevaba siendo así unos poquitos años. Yo pensaba que estaba funcionando, pero hace unos pocos meses nos dijeron que no, que estaba siendo un desastre. Nos dijeron desde la propia compañía que los sobres de draft no se estaban vendiendo, que estaban sobrando, ¿no? Y que la gente solamente compraba los sobres de edición. Lógicamente, sobre todo los jugadores que quieren buscar cartas concretas o son coleccionistas o lo que sea. Y al final los sobres de draft, pues, que solamente se usaban para jugar draft. Y tampoco se juega tanto, no nos vamos a engañar. Entonces, al final lo que han dicho es que, bueno, vamos a juntar los sobres de draft y los sobres de edición en un nuevo tipo de sobre que llamamos sobre de juego. Sobre de 15 cartas, que por tanto es drafteable, pero con las ventajas de los sobres de edición. Es decir, que traen alguna carta rara adicional, pues, por cómo están construidos y una foil garantizada y cosas de ese estilo, ¿vale? Y yo el otro día hice un vídeo abriendo los sobres que me ha enviado Wizards of the Coast. Los abrí y dije, ojo, pues, qué bien, han salido sobres muy buenos. Y vosotros en los comentarios me hicisteis abrir los ojos, cosa que yo no sabía. Dicen, sí, sí, son mucho mejores los sobres. Traen más raras, son mejores, sí, claro, pero valen mucho más dinero. Eso yo es que no lo sabía, claro, como no he comprado sobres físicos hace ya muchos años, pues no sabía cuánto valían los sobres. Y entonces, claro, los nuevos sobres de juego son mucho más caros que los sobres que teníamos antes de draft y de edición. Entonces, tienen lo bueno de los sobres de draft antiguos, lo bueno de los sobres de edición y lo han sumado en precio. Así que así de bueno es. El caso es que a Magic Arena también han llegado. No nos lo han dicho de forma oficial, no nos han dado información concreta y precisa de qué contienen exactamente los nuevos sobres de Magic Arena de draft. Pero parecen bastante brutos, es decir, se parecen a los de la realidad. Varias raras, foils no hay porque en Magic Arena no hay foils, pero también aparecen cartas de la lista, es decir, esas cartas que son de otras colecciones que simplemente reeditan para que la gente tenga acceso más sencillo a cartas antiguas y ese tipo de cosas. Y nos pusieron el otro día un correo aquí en Magic Arena explicando precisamente este asunto. Y yo el primer draft que hice, que lo hice aquí en directo con vosotros, la semana pasada que hice un pequeño directo y esta semana ya os aviso que es una de las cosas del canal, va a haber otro directo. De momento voy a ir poco a poco, voy a hacer un directito esta semana, no sé ni qué día ni lo voy a anunciar ni nada porque cuando me apetezca hablaré, igual que la semana pasada. De momento va a ser así, ya veremos si al final acabo haciendo más directos o si establezco días o horarios fijos, es de lo que voy a hablar después. Bueno, entonces, en el primer sobre que abrimos en el draft había dos cartas iguales, de hecho creo que eran dos raras, si no me equivoco. Y dije, yo esto es un bug, ¿cómo van a salir dos raras iguales? Pues sí, lo que va a ocurrir a partir de ahora es que en los sobres pueden salir cartas duplicadas, lo cual es terrible. O sea, rompe un poco la magia, rompe un poco el encanto y sobre todo lo habitual. Hace muchísimos años que no pasaba eso en Magic, antiguamente sí que ocurría a veces, pero porque estaban mal empaquetados los sobres y a veces pasaban esas cosas. Eran tiempos viejos, ¿no? A día de hoy es muy raro y está pasando. Y además nos lo han avisado por cómo están estructurados los sobres, sin dar más detalles, esta es la única información que nos han dado. ¿Qué es lo que está provocando esto? Está provocando que los drafts de asesinatos en la mansión Karloff, que son divertidos por las mecánicas, ya digo, están muy bien diseñadas, disfrazarse, etcétera, etcétera, son buenas mecánicas para limitado, están demasiado rotos porque hay demasiadas raras. Todo el mundo lleva 3, 4, 5, 6, 7 raras, salen 2 raras por sobre, incluso 3 raras en algún sobre. Vale, hay algún sobre con una sola rara, pero es que hay muchísimos sobres con 2 y 3 raras, que es el doble de lo que era habitual antes, ¿no? Hay muchas más raras que antes y se nota, se nota en el nivel de poder de las cartas y de los mazos a los que te estás enfrentando en draft. Y creo que eso está desvirtuando un poco el draft y no sé si es lo correcto o lo adecuado o si van a tener que hacer algún tipo de ajuste de cara a la siguiente colección, porque tal y como está ahora mismo, está en Magic Arena, es un desastre. Lo otro que os quería comentar es la siguiente colección de Magic, que ya la tenemos confirmada. Llega el 19 de abril, fecha oficial posiblemente sea unos poquitos días antes en Magic Arena, no sé si será 14, 15, 16, 17, echad cuentas que será por esas fechas, ¿vale? Entre el 15 y el 19 aproximadamente, entre el 14 y el 18, algo así, será la salida en Magic Arena, dependiendo de si lo hacen martes, miércoles, jueves, porque eso no está decidido, este es el lanzamiento oficial en físico. Las presentaciones son el 12, el fin de semana del 12 de abril. Y la colección, volvemos un poco a lo que yo he criticado en Asesinatos en la Mansión Carlop, la colección me gusta, pero a nivel lore o a nivel ambientación, a nivel magia, no es magia. O sea, una investigación de un crimen en una mansión no es Magic, no es magia, no es Magic. Rompe completamente los esquemas de lo que es Magic. Y a mí me chirría, no me gusta en absoluto, ¿vale? La colección, como digo, está bien a nivel jugable. A nivel ambientación, a mí me saca del contexto de lo que es Magic y es magia, ¿no? Pues van a hacernos la misma en la siguiente colección, que ya parece, no es por criticar, ¿vale? Pero parece una colección de Hearthstone. Porajidos de cruces de truenos, es que parece el nombre de una colección de Hearthstone. No me acuerdo al mismo de los nombres de las colecciones de Hearthstone, pero son todas así. Porajidos en Ventormenta, las lunas del dragón floreciente, son nombres así súper raros, ¿no? Y porajidos de cruce de truenos suena muchísimo a un nombre de colección de Hearthstone. Un poco como que lo han hecho aposta para atraer a jugadores de ese otro juego de cartas. Bueno, el caso es que dentro de un poquito de tiempo tenemos solamente esta información. Tenemos esta imagen, son porajidos vaqueros del oeste mágicos, supongo. Espero que esto tenga algo de magia, no como en esta colección. Y dicen que nos van a revelar más información en la MagicCon de Chicago, que es dentro de tan solo unas semanas. Bueno, la MagicCon es un evento de los cuales yo ya he perdido el hilo completamente porque han hecho un poco un desastre. Ha habido tantos cambios en los nombres de evento, en los formatos y tal, que ya no sé ni cómo se llaman, ni en qué consisten los eventos físicos. Y como tampoco los juego ni voy a ir a ellos, he perdido el hilo completamente de qué es una MagicCon, y qué contiene y qué es y en qué consiste y todo eso. Y es lo que ha pasado con tanto cambio, tanto traspíes que han sufrido con todos los últimos cambios que han hecho desde los Magic Weekend, Pro Tour, que si no Pro Tour, que si Mythic Championship. Llevan tres o cuatro años dando tumbos con el sistema competitivo, tanto en online como en físico. Y yo ya perdí las ganas de seguir ese hilo. Y además este canal es un canal de Magic Arena. ¿Esto afecta a Magic Arena? No. Por tanto, es una cosa que yo ya he perdido el hilo de ella y ya no le estoy haciendo demasiado caso. Vale, esta era la intro del vídeo. Perdóname que haya dedicado estos siete minutillos a comentar esas novedades. Ahora lo que os quiero hablar es ya del canal, cómo está actualmente y cómo va a estar en el futuro. A ver, la realidad. Llevo dos años desconectado de Magic. Lo sabéis, lo veis cada día, ¿no? Yo sí, juego a Magic, pero juego totalmente de forma casual. Veo un mazo, pues bueno, pues lo copio, lo juego y subo unas partiditas y ya está. Y eso es lo único que juego cada día prácticamente, ¿no? O sea, la media horita obligatoria, pues que dedico un poco a completar las misiones que tengo pendientes y un poco a subiros algo de contenido para el canal. Y eso desde hace unos dos años. ¿Por qué? Porque el canal tiene cinco años. Los tres primeros años, yo estoy súper contento. Fueron un éxito arrollador. Realmente el canal explotó. Yo le metía un montón de trabajo, de cariño, sobre todo cariño y amor, ¿no? A cada vídeo que hacía. Y llevo ya un par de años que lo hago, pues por inercia, como un trabajo. Y eso no es bueno. No es bueno porque, claro, baja la calidad del contenido, pero porque yo ya estaba en otras cosas. Porque quería ir un paso más allá, ¿vale? O sea, quería ver si podía crear contenido a un nivel mayor. Porque no lo neguemos, no nos olvidemos que Magic es una comunidad muy pequeña. Somos muy poquitos jugadores y en habla hispana, pues todavía menos gente, ¿no? Entonces, por muy bien que lo hagas, por mucho que hagas, hay un tope. Y el tope es la cantidad de personas que pueden ver Magic. Y es muy pequeñita esa cantidad de jugadores que hay. Entonces, yo quería ir un paso más allá. Quería hacer un canal que realmente fuese grande, que impactase. Y entonces dije, va, vamos a hacer un canal de esto y un canal de esto otro. Esos canales que hice fueron uno dedicado a la saga Diablo. Justo coincidió cuando salía el Diablo 2 Resurrected, luego el Diablo Immortal y luego el Diablo 4. Uno cada año ha ido saliendo. En los últimos tres años ha salido un gran juego de la saga Diablo y dije, ah, perfecto. Y me ha ido muy bien. La verdad es que estoy súper contento como ha ido el canal de DiabloGTK, que aún sigue vivo y sigo subiendo vídeos a diario allí. Y bueno, pues si queréis buscarlo, DiabloGTK no tiene mucho misterio, se encuentra fácilmente. Bueno, pues ese canal va muy bien, ha ido muy bien y no ha sido un éxito. O sea, no tiene un millón de visitas, no tiene un millón de suscriptores, ni 100.000. Pero ha ido muy bien. Ha ido tan bien o mejor que el de Magic. O sea, no me puedo quejar a nivel éxito de creador de contenido pequeño que se puede permitir vivir de esto razonablemente bien. Y ese canal, como digo, ha ido bien y sigo con él porque sigo jugando a Diablo 4 y de momento pues voy a seguir, lógicamente. Y luego otro canal que es dedicado al juego de cartas de Marvel, el Marvel Snap, que es un juego que está muy, pero que muy bien. Es el juego perfecto para ir al baño. Vas al baño, tus 5 minutitos, te da tiempo a una o dos partidas porque son muy rápidas. Es un juego intelectual, es un juego de cartas y está muy bien diseñado. La verdad es que es una maravilla. Lo ha diseñado Ben Broad, que es el creador de Hearthstone. Hearthstone es el juego de cartas más jugado del mundo. Así que algo habrá hecho bien Ben Broad con Hearthstone y algo bien ha hecho con Marvel Snap. Es un juego que realmente está bastante bien. Entonces ese canal también ha ido bastante bien, pero claro, no te da la vida. Yo no puedo llevar 3 canales a la vez. El caso es que al final lo he convertido en una profesión. Bueno, cuando empecé a vivir de esto, poquito a poco, me fui convirtiendo más en una empresa. ¿Y qué hace una empresa? Ganar dinero, es el objetivo. Tú haces las cosas porque te generan un beneficio y ya está. Y es un poco en lo que al final había convertido este canal de Magic. Y ha hecho muchas cosas mal. Sobre todo, una de las principales cosas es el haber abandonado mi comunidad. Hay un grupo grande de miembros del canal que ha ido bajando, pero aún así tengo un montón de miembros del canal, a pesar de que no les doy lo que se supone que debería darles. Los miembros del canal deberían recibir su vídeo semanal, un vídeo exclusivo para miembros del canal. Ya sabéis, tenéis por aquí debajo el botón ese que pone unirse o algo así. Os podéis unir o al menos ver las ventajas y ver los precios, que es baratísimo. No tiene nada que ver con otras suscripciones caras. Es súper barato. La suscripción barata, la más barata que da acceso a todo son 2 euritos. Es simplemente algo testimonial para que haya una comunidad del canal. Bueno, pues la he dejado abandonada. Aún así, mucha gente sigue siendo miembro del canal y me ha seguido apoyando todo este tiempo. Y muchísimas gracias a ellos por seguir ahí. Y lo voy a retomar. No, ya lo he retomado. No me gusta nada, nada, nada hablar de lo que voy a hacer. Porque son promesas vacuas. Entonces prefiero hablar de lo que ya he hecho. Y el canal, ahora mismo, la sección de miembros, la pestaña de miembros que aparece aquí en YouTube, ya está reactivada, ya ha subido el primer vídeo exclusivo. Y otra cosa, otra ventaja que van a tener los miembros que ya tienen y que van a seguir teniendo de aquí en adelante es que van a recibir el vídeo diario un día antes. O sea, es decir, el vídeo lo van a poder ver un día antes que el resto. Se va a publicar igualmente. Todos los días va a haber aquí un vídeo, ¿de acuerdo? Solo que los miembros lo van a poder ver un día antes. Una pequeña ventaja que creo que se merecen como mínimo. Entonces los miembros tienen ese vídeo exclusivo semanal que es más personal. Puede ser de Magic, pero el vídeo exclusivo semanal es mucho más personal, de mi vida, de mis cosas, ¿vale? De hecho, el hacerse miembro te da acceso a todos los vídeos del canal exclusivos para miembros que ya había previamente subidos. Que habrá, pues o qué sé, 100 vídeos de esos que se pueden ver si te haces miembro ahora. Y como digo, me voy a hacer, o sea, voy a hacer. Ya he subido eso, un vídeo exclusivo para miembros. Ya hay vídeo de adelanto exclusivo para miembros que al día siguiente se publicará para todos. Y es un poco la dinámica que va a seguir con el tema de los miembros. Voy a dar apoyo a la comunidad porque la comunidad siempre me ha dado su apoyo a pesar de que yo no he estado a la altura. Ese ha sido el gran fallo. ¿Y por qué? Porque he querido hacer otras cosas, he querido ser más grande de lo que puedo y al final no he hecho bien nada. El canal de Marvel Snap ya lo he dejado. Lo he dejado esta semana pasada, he dejado de subir contenido a él. Porque yo ya venía un tiempo pensando, mi vida es Magic, yo si soy algo es por Magic. Toda la vida llevo casi 30 años jugando. He tenido varios proyectos en la historia, en mi vida, en Magic. O sea, ha sido parte fundamental de mi vida en varias épocas distintas. Esta no es la única época en la que yo he sido algo, o ha sido algo para mí, Magic. A nivel incluso para vivir de ello. Ha habido otras épocas en las que también he tenido un proyecto de Magic y me ha ido bastante bien con él. Pero a mí me gusta hacer cosas. Entonces un año hago una cosa, otro año hago otra. Pero me he dado cuenta de que Magic es mi vida, es mi día a día y me lleva acompañando prácticamente toda mi vida. Y es una cosa que, bueno, he estado un par de años bastante alejado. De hecho, el último año para mí era algo muy ajeno Magic. O sea, era, venga, me siento, a ver qué mazos hay. Bueno, venga, vamos a subir a estilo grabo y ya está. Me molestaba en tener las cartas, hacer las misiones para que al menos no me costase dinero. Tener las cartas de las nuevas colecciones y todo eso. Pero, vamos, llevo sin llegar a... Bueno, no, a Mítico llegué en diciembre porque salió Intemporal, el nuevo formato este. Me gustó mucho y jugué. Realmente no es difícil llegar a Mítico si te pones y tienes un buen mazo y un poquito de buena mano con las cartas. Llegas a Mítico. Entonces, bueno, en diciembre como salió Intemporal me enganché un poquito al formato y sí que hice Mítico. Pero llevo sin hacer Mítico en Limitado muchos meses. Por no decir ya a lo mejor uno o dos años desde que no juego seriamente. Y es una cosa que es una puede ser. O sea, yo tengo que hacer Mítico todos los meses en Limitado y en Construido como hacía los primeros tres años. Lo hacía así. Yo hacía Mítico todos los meses en ambos formatos, en Limitado y en Construido. Bueno, a lo mejor en Limitado no todos los meses, solamente cuando salía Colección Nueva. Pero, vamos, básicamente. Que hacer Mítico, es decir, hacer Mítico significa que juegas muchas horas. Y si soy creador de contenido de este juego, tengo que jugar muchas horas. Cosa que llevo un año sin hacer. Que hago lo mínimo. Como de hecho, durante este verano hubo semanas enteras que no toque el juego porque no me daba la vida para hacerlo todo. Y estaba un poco quemado de Magic y ya me daba un poco de pereza, me aburría, no me gustaba, etcétera, etcétera. Y sí, muchos me lo habéis dicho en los comentarios, me habéis escrito por privado y tal. Y eso ya digo que no es que diga, a partir de ahora voy a hacerlo súper bien. No, no, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que llevo ya unas cuantas semanas que cada vez estoy jugando más, más preocupado, más interesado. Y estoy otra vez ya leyendo todos los comentarios y respondiendo todos los comentarios de YouTube. Bueno, prácticamente todos, ¿no? Para algunos no preguntan nada y tampoco hay nada que responder. Pero en líneas canales estoy siguiendo mucho más de cerca el juego. Tengo un par de mazos preparados muy buenos. Y bueno, intentaré llegar a Míticos y ya lo he hecho cuando soy Intemporal. Es que Intemporal ha cambiado todo para mí. Intemporal, en diciembre cuando salió, ya fue mi primer empujón para decir, joder, cómo mola Magic. Es que cómo me gusta. Porque Intemporal es un poquito rememorar los tiempos antiguos de los años 90. Por ese Dark Ritual, esa necropotencia, cartas de ese estilo que digo, es que cómo marcaron mi vida en esos años. Sobre todo al principio cuando empiezas a jugar a una cosa así es todo magia. Es realmente mágico, ¿no? Y eso ya me pasó en diciembre. En enero, bueno, pues en enero ha sido un mes que me ha pasado muy rápido. Y ahora pues resulta que ya estoy jugando a tope otra vez limitado, construido. Me estoy preocupando del metajuego. Estoy atento a las redes sociales de Magic. Y no es algo que haya decidido. Es lo que quiero decir. Que esto no es una decisión, ay, mañana me canso. No, no. Es que ha vuelto a ocurrir de forma natural. Y me he dado cuenta de que como es parte de mi vida, nunca va a salir de mi vida. Y es algo que es así. Y estoy muy contento por haberme dado cuenta de esto. Así que el futuro para mí en cuanto al canal aquí en YouTube y en cuanto a Magic Arena y a Magic en general es que va a seguir para siempre. Ya no va a acabar. O sea, no va a acabar nunca. Porque siempre he estado aquí. Ha habido alguna época con algún descanso. Porque todos habéis tenido algún descanso largo de 2, 3, 5 años, 20 años. Hay gente que me escribe y dice, no juego desde el 98. Eso es muy a menudo. Y es espectacular, ¿no? Gente que vuelve más de 20 años después o 25 años después al juego. Gente que lo deja un año, dos años, tres años. Es muy habitual, ¿no? Porque hay otras cosas que hacer en la vida. También otra cosa que empecé a hacer hace un año y medio más o menos es empezar a correr de forma regular. A ver, yo siempre he hecho mucho deporte. Siempre he estado en forma y siempre he hecho una cosa o he hecho otra. Me gusta hacer deporte. En general, pues he hecho a nivel competitivo, pues he jugado al fútbol, he hecho ciclismo. Lo de la lucha libre, pero bueno, eso es otra historia. Yo diría que es más expresión artística, ¿no? Es otra cosa, ¿no? Es algo escenográfico. Y atletismo nunca ha hecho competitivo. Sí que he corrido alguna vez por afición de pequeñito o he corrido alguna época, pues un par de meses. He salido a correr algunos días, esas cosas. Pero nunca he corrido de forma continuada y seria e intentando competir un poquito. Y es que viejo eres. Sí, bueno, da igual. Es que la edad es solo un número. Hay competiciones de mi edad, o sea, que ya está. El caso es que yendo al tema, llevo un año y medio también corriendo, haciendo muchos kilómetros a la semana, entrenando, poniéndome en forma. A lo mejor se nota que estoy más delgado que hace unos meses y es por eso, porque estoy corriendo mucho, mucho y el correr adelgaza bastante. Y estoy muy enganchado con eso y también mi cabeza ha estado muy puesta en otras cosas. En hacer deporte, la preparación física, la alimentación y me he olvidado de Magic. Pero es que ahora ya noto, noto que entre lo de haber dejado el proyecto de Marvel Snap, el correr ahora para mí, pues ya es una rutina. Ya no me quita más tiempo que salir a entrenar y ya está. O sea, ya no tengo que estar muy preocupado por ello. Simplemente es una cosa del día a día. He cogido una rutina de hacer el entrenamiento, jugar a Magic, ese tipo de cosas no habituales. Y es por eso lo que digo de que ahora Magic otra vez, pues vuelve a ser otra vez como algo, ya no una obligación, sino algo intrínseco a mí. Como parte de mi día a día y de mi vida y eso, ya no me veo no jugando a Magic. Así que, bueno, eso es un poco la situación actual. De hecho voy a intentar, no sé qué voy a intentar realmente, pero voy a intentar jugar un poquito en serio. Empezaré con el tema de los míticos y luego estos torneos de Qualifier, Play-In y estas cosas, los eventos de fin de semana. Voy a intentar jugarlos y grabarlos y ponerme un poquito más en serio, porque yo cuando he hecho estas cosas, a ver, lo he hecho muy poquitas veces en mi vida, torneos, clasificatorios y cosas de ese estilo. Pero será, a pesar de que soy muy manco, será porque he tenido mucha suerte o lo que sea, siempre se me ha dado bien, he tenido buenos resultados casi sin querer en este tipo de eventos. Seguro que si me los intento preparar y tomar en serio me salen fatal, pero la verdad es que las veces que no me los he preparado o no me los he tomado muy en serio o simplemente he ido a jugar, porque yo he jugado muy poquitos torneos competitivos reales en mi vida, pero como digo, será por suerte o por lo que sea, pero se me han dado relativamente bien en general. Los que he jugado en físico, en digital, no he jugado nunca nada de todo esto, porque esto ya es relativamente nuevo en Magic Arena y esto de los clasificatorios llegó ya en la época en la que yo ya estaba un poco desconectado. De hecho, no sabía, me he puesto a grabar y he visto esto aquí, ni siquiera sabía que había ni siquiera un Qualifier Play-In, ni sé cómo funciona el sistema de clasificatorios, ni nada, porque salió hace un año o dos años, lo leí en su día, a lo mejor hice un vídeo sobre ello aquí, ya creo que sí, no lo recuerdo bien, y me olvidé de ello porque yo ya no estoy en esas cosas. Para mí, de hecho, Magic era entre semana. De lunes a viernes, bueno, pues tengo que hacerme vídeo de Magic o mis dos vídeos de Magic para que me den para el fin de semana. Y de hecho, durante los tres primeros años había vídeo todos los días, prácticamente raro, muy raro era el día que no había vídeo, ¿no? Y en este último año hay semanas con cuatro, con cinco, con seis vídeos. Hay muchas con siete vídeos, lo sé, pero hay muchas con cinco o seis vídeos nada más, con cinco, ¿no? ¿Por qué? Porque si trabajas de lunes a viernes, haces un vídeo de lunes a viernes y ya el sábado y el domingo va. Y tampoco tienes ganas de jugar dos, hacer dos vídeos el viernes para que haya para el fin de semana o algo por el estilo. Y ya digo que, bueno, es una cosa que no es que me arrepienta, no, no, yo nunca me arrepiento de nada porque he hecho otras cosas también bastante guapas, sino que, bueno, a lo mejor sí que he cometido errores. Tampoco me arrepiento de los errores porque los errores, al igual que los aciertos, te han traído a donde estás hoy y donde estás hoy, yo estoy satisfecho con lo que soy hoy y con lo que he hecho, ¿no? Pero, bueno, si puedes volver al pasado, cambiarías cosas, ¿vale? Pero no significa que te arrepientas de ellas. Yo siempre he hecho todo siendo consciente de lo que estaba haciendo. O sea, asumo la responsabilidad. Es lo que quiero decir más o menos, no sé si tiene mucho sentido. Así que nada, lo que voy a hacer es dejaros aquí al final del vídeo también la lista de miembros del canal para agradecerles el apoyo que me siguen dando a pesar de no haber estado subiendo el contenido últimamente. Hay gente que lleva 30 meses, 40 meses, 50 meses siendo miembros del canal. Muchas gracias a todos ellos, a los reyes drugos, grandes drugos y pequeños drugos que pagan esa suscripción mensual para hacerse miembros, que además tienen las ventajas de los iconos y los emotes para los directos. Y esta semana haremos un directo, al menos uno, seguro, uno garantizado, lo que no sé es qué día, porque es posible que esta semana que viene la pase en el Estudio B. Iré al Estudio B, iré a mi pueblo, vamos, básicamente, a las montañas. Tengo conexión, buena conexión, supongo que podré hacer un directo. Y nunca he tenido problemas a la hora de hacer directos desde allí, la verdad. Así que podremos hacer directos, supongo, sin mayor problema. Y si me va muy bien, muy bien, muy bien, pues a lo mejor hacemos un par de ellos. Así que nada más, no me enrollo. Espero que el vídeo os haya gustado. Espero vuestros comentarios debajo del vídeo que los voy a leer. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!